Buenos días. Sean bienvenidos y bendecidos. En el día de hoy van a recibir una guía de los ángeles. Este mensaje es atemporal, te llegará en el tiempo correcto, donde estarás abierto y predispuesto a oír, recibir y aceptar este mensaje. Te pido que encuentres un momento y lugar adecuado para escuchar esta guía, un lugar tranquilo y silencioso. Tómate este momento como especial, solamente para ti, donde puedas relajarte, puedas acostarte o sentarte, ya sea en una cama, una silla o en el suelo, en tu pieza, en tu patio o en la naturaleza. Te recomiendo que te saques las zapatillas y medias. Mientras se van acomodando, también les pido que estén abiertos a toda experiencia, toda emoción, imagen, recuerdos, colores, luces, sensaciones, pensamientos o incluso dolor. Todo aquello que se presente, acéptenlo y déjenlo ir. Una vez acomodados, vamos a hacer tres respiraciones. Vamos a cerrar los ojos, vamos a juntar las palmas como si fuéramos a aplaudir y la vamos a ubicar en el corazón. Esto simboliza la unión entre mente y cuerpo, cuerpo y alma, alma y mente, mi conexión con Dios. Van a repetir lo siguiente, gracias, gracias, gracias por recibir este mensaje, porque me llegó este mensaje para que pueda escuchar, para que pueda oír lo que no pude escuchar, para que pueda observar lo que no pude ver. Ahora vamos con el mensaje. Sé amable contigo mismo. Por supuesto que quieres estar feliz, saludable, satisfecho y prosperar. Pero recuerda, el camino para lograr estos objetivos es la amabilidad. La realidad es que cuando intentas ir rápido o te juzgas con dureza, tu avance se entorpece. Cuando se trata de tu camino espiritual, el dolor no es igual a ganar. La paz lo es. Nosotros, los ángeles, te pedimos que seas amable contigo el día de hoy. Trátate con ternura, incluso cuando estés cumpliendo tus responsabilidades y metas. Piensa en cómo respondería un caballo al cuidado amoroso y a un entrenamiento sabio en comparación con un maltrato tiránico. ¿No mereces el mismo respeto que le darías a otro ser viviente? No hay pista de atletismo que correr. Tu camino es hermoso y mucho más agradable si lo sigues con la suficiente lentitud como para notar a las personas, flores, árboles, aves y otros detalles adorables. Disfruta el día. Aquí finalizamos el mensaje pero esto tiene un pensamiento del día, un decreto, algo con lo cual deberás trabajar durante el resto del día. Este decreto lo vamos a repetir tres veces. Acá les pido que sigan manteniendo sus ojos cerrados, sus manos juntas en el pecho, en el corazón y repitan Gracias, gracias, gracias. Me tomo mi tiempo el día de hoy tratándome gentilmente. Me respeto. Vivo con tranquilidad. Repetimos dos veces. Me tomo mi tiempo el día de hoy tratándome gentilmente. Me respeto. Vivo con tranquilidad. Una vez más. Me tomo mi tiempo el día de hoy tratándome gentilmente. Me respeto. Vivo con tranquilidad. Gracias. 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 Poco a poco cuando lo sientan pueden abrir los ojos o pueden seguir escuchando la música. Escuchan el resto de esta música y luego voy a poner una canción. Pueden continuar con los ojos cerrados las manos juntas y escuchar el resto. Cuando lo sientan pueden abrir los ojos y moverse poco a poco o esperar a que finalice. Cuando finalice les pido que compartan en los comentarios sus experiencias. Qué fue lo que vieron qué fue lo que sintieron. por el momento me despido no sin antes decirles que estén abiertos a todo aquello que experimenten. Gracias. 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 Sean bendecidos. Gracias. Que el eterno sol te ilumine el amor te erodejo y la luz pura interior y en tu camino que el eterno sol te ilumine el amor te erodejo y la luz pura interior y en tu camino que el eterno sol te ilumine el amor te erodejo y la luz pura interior y en tu camino y en tu camino que el eterno sol te ilumine el amor te ilumine y en tu camino y en tu camino y en tu camino te ilumine y en tu camino te ilumine y en tu camino te ilumine te ilumine el amor te ilumine y en tu camino Gracias.